Y más de 3.000 policías llegarán a Bogotá y otros territorios para hacer seguimiento a las jornadas de paro que se desarrollan a diario en los últimos días. El gobierno nacional señala que la intención es garantizar las movilizaciones e intervenciones de la policía, todo esto en el marco del respeto por los derechos humanos. El actual panorama que se presenta con el paro en diferentes territorios del país ha provocado que el gobierno nacional intensifique las labores policiales ante la presencia de vándalos. A las ciudades de Bogotá, a Cundinamarca y al Valle llegarán a lo largo de esta semana 3.265 policías muertos. Aunque las actuaciones del ESMAD en medio de la protesta han sido altamente criticadas por los ciudadanos, destacaron que las intervenciones se hacen de acuerdo a la preparación que reciben los uniformados. Cursos de control de multitudes y estudios, seminarios de empleos de uso proporcional de la fuerza, seminarios de actualización y manejo de control de multitudes y seminarios en derechos humanos con formación de más de un todo. De esta manera se resalta que se han generado 515 capturas en lo que va del paro y se han aprehendido 47 menores por cometer actos delictivos. En flagrancia, el día de ayer específicamente fueron capturadas 28 personas y se produjeron 39 conducciones. Estas conducciones están a la espera de que los investigadores de la Dijín con la Fiscalía General de la Nación se determine su judicialización o el procedimiento administrativo de acuerdo al Código Nacional de Seguridad y de Convivencia. Las autoridades además destacan la incautación de armas que se ha dado. Se han incautado 140 armas de fuego, 110 armas traumáticas y 5.672 armas cortopunzantes. Las labores de investigación respecto a aquellos que están detrás de los desmanes en el país avanzan. Rostros identificados, es decir, que los hemos separado de las acciones contrarias a la ley, los delitos y los actos vandálicos y la afectación a la fuerza pública. La Policía Nacional destaca que está en coordinación con los entes de control y organizaciones defensoras de los derechos humanos para mejorar y garantizar el desarrollo de las actuaciones de los grupos de reacción ante los disturbios.